Comenzamos la historia de, en su canal, La Voz de Luz. Un programa donde se compartirán anécdotas e historias sobre temas variados. Así como contar con la presencia de invitados que nos compartirán sus conocimientos sobre estos temas. ¡Gracias! 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 Así es de que, pues, ya hay aquí nuestro productor hizo un recorrido histórico de partes muy importantes de nuestra ciudad. Que seguramente, pues, van a servir para que nuestro querido invitado nos pueda ir ratificando aspectos importantes como el Teatro de la República que ahí vimos. Mi querido doctor Andrés Guerrero del Torán, muchas gracias por haber aceptado tú, en tu calidad de cronista del Estado de Querétaro, haber, pues, haber aceptado esta invitación que te formulamos para platicar sobre la Constitución del XVII y sobre los aspectos que se dieron en ese tiempo en Querétaro. Bueno, cómo fue, quiénes eran las autoridades, etcétera, socialmente, cómo era la ciudad. Bueno, pues, tenemos sin más prémulo al doctor Andrés Guerrero del Torán, a quien te damos la bienvenida. Mi estimado doctor, pues, mucho gusto, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, amigo Gilberto. Y qué bueno que tú y Chucho Castellanos tengan este espacio de mucha cultura, de mucho derecho, ahora que hace tanta falta. Pues bien, ¿por qué Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo Federal, que escogió a Querétaro para ser sede del Constituyente? Bueno, él tenía en mente no hacer una Constitución, sino simples reformas a la Constitución del 57, asesorado por el ex-rector de la Universidad de Guanajuato, un gran sabio, José Natividad Macías, y hicieron un bosquejo de Constitución, mejor dicho, de reformas a la Constitución del 57, nada más en materia laboral. No se metieron en lo agrario, a pesar del distanciamiento que tuvo Madero con Zapata, y luego Zapata con el propio Carranza, y al final Villa con Carranza. No tocaban el tema agrario para nada, ¿por qué? Porque Carranza pensaba como Madero, al viejo estilo porfiriano, uno gobernador, el otro senador, Venustiano fue las dos cosas con Porfirio Díaz, y lógicamente que pensaban como ranchero rico, no como agraristas. Entonces, desde 1915 se venía manejando la idea de reformar la Constitución del 57, en materia laboral nada más. Y, a medida que creció la presión por publicaciones del Diario Universal y otros medios, y sobre todo la manifestación de fuerzas sociales, Carranza decide convocar primero a la ciudad de Querétaro como capital de la República el 2 de febrero de 1916. Así duraría hasta el 7 de marzo de 1917. Pero no dijo para qué. En los ambientes, en el corrillo, en los chismes de pasillo, se decía que para reformar la Constitución del 57. Pero ve lo que son las cosas. Escoge a Querétaro, y fue sumamente criticado a finales de diciembre de 1915, por borrachines, bohemios, geniales, allá en la cañada, como el doctor Atli, que decían que en Querétaro nada más había libros religiosos y brutes de monjas, que era una ciudad pobre, aburrida, triste, que no se había levantado del sitio de Querétaro. Querétaro tendría entonces, en 1916, una población de 60 mil habitantes. Cuando se declara capital de la República, se viene toda la burocracia federal, distintas secretarías de Estado, como la de comunicaciones y transportes, que se ubicó en Casa de Cala, la Secretaría de la Defensa Nacional, o Secretaría de Guerra, que se ubicó en el Comento de la Cruz, la Secretaría de Hacienda, donde hoy está el SAS, ahí en el convento de San Agustín, etcétera, etcétera. Entonces, con la pura burocracia, el ejército, para cuidarse de Zapata y de Pancho Villa. Zapata ya me lo queaba el Ajusco, entonces tenían miedo de hacer el Congreso en México. Zapata andaba allá en el cerro del Ajusco, y Villa andaba por acá en Durango y Coahuila y Chihuahua. Entonces, el ejército se vino. Llegaron muchos prestadores de servicios, vendedores ambulantes, restauranteros profesionales, chefs, meseros, cocineras, lavadores de ropa, y la población de Querétaro, hasta prostitutas, ¿eh? Querétaro llegó a 120 mil habitantes en un ratito. Se tuvieron que, se tuvieron que habilitar mesones, restaurantes, casas de huéspedes, casas particulares que rentaban por cuarto, por cama, o la casa completa, porque realmente la ciudad era muy, pero muy insuficiente para albergar un evento de esta naturaleza, sobre todo que duplicaba su población. ¿Por qué razón Carranza trajo el Congreso a Querétaro? Unos dicen que por la cercanía de Zapata en el Cerro de la Jusco y que amenazaba a la Ciudad de México. Otros dicen que porque le gustaba mucho la historia, sobre todo y que olvide, que estuvo en Querétaro, Juárez, al que admiraba mucho, que finalmente triunfó sobre Marquillano aquí el 15 de mayo de 1867. Entonces, todas esas razones nos dan, pero hay una de peso. Uno de los más grandes amigos que tuvo Venustiano Carranza en su vida fue el querétaro economista sin título, pero muy buen administrador, Ernesto Pervozquier, nacido en San Juan del Río y dueño de muchos terrenos en el municipio de Tequiciapan. Tú recordarás que inclusive el reloj es de esa parte tan apreciada. Pues bien, ¿qué le debía Carranza a Ernesto Perrusquía o por qué quería tanto? Cuando Carranza era gobernador de Coahuila y se alzó contra Victoriano Huerta en 1913, el economista queretano Ernesto Perrusquía, sanjuarense de origen lorjito, administraba la aduana de Piedras Negras, uno de los principales pasos de dinero a México y todo la que sería la delegación actual de Hacienda en el estado de Coahuila. Se llamaban oficinas del timbre. Entonces, sin duda alguna, cuando Carranza se alza contra Victoriano Huerta, Ernesto Perrusquía expone la vida, la libertad, su riqueza personal, entregándole a Carranza 20 mil pesos en oro de lo recaudado de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos federales. Esa acción nunca la va a olvidar Carranza, de que cuando proclama el plan de Guadalupe contra el dictador Huerta por el asesinato de Madero, Ernesto Perrusquía le entregó 20 mil pesos en oro jugándose todo. Esa amistad continuó con el tiempo y es yo creo que el motivo más grande y poco conocido del por qué Carranza eligió a Querétaro. Por su historia, por su clima, por su tranquilidad que no daría paso a tentaciones a los diputados. Ya ves en el constituyente del 57, de 155 diputados asistían 56 a las sesiones. Se dedicaban a pachaguear con las tentaciones tan grandes que tenía la Ciudad de México y sigue teniendo. Yo conozco senadores y diputados actuales que se meten a las 11 de la mañana a tomar champán y ver bailarinas en el platín en la zona roca. Si quieres, te doy nombres por ellos. Pues bien, amigo mío, Carranza por fin dice declaré a Querétaro capitán de la República porque va a tener lugar un congreso constituyente. para algunos historiadores es el cuarto, para mí el octavo. ¿Por qué algunos dicen que el cuarto? Porque cuentan el de Morelos en Apatzingán, en Tintanzingo, cuentan el del 24, cuentan el del 56, 57 y por último el del 16, 17. Pero los que somos más profundos en la historia de México vemos que olvidamos el del 35, 36, centralista, conservador, el odioso del 43 de Santana con 80 notables y se nos olvida el del 47 con el acta de reformas y adiciones a la constitución del 24 y se nos olvida también que hubo constitución imperialista de Iturbide y hubo o sea hubo un estatuto orgánico que la hacía de constitución con Iturbide y otro con Maximiliano en 1865. Total, esto no es lo importante, lo importante es que Carranza convocó a reformar la constitución del 57 pero con congreso constituyente su convocatoria a elegir diputados constituyentes es el 22 de septiembre del 16 para ser electos el primer domingo de octubre de ese mismo año. Se realizaron se realizaron las elecciones a Querétaro le tocaban cuatro diputados constituyentes y solamente se eligieron tres porque la casilla de Jalpan fue tomada por bandoleros quemaron las boletas quemaron la casilla quemaron la pobre cabaña donde una humilde familia había prestado el lugar para que ahí se votara y entonces nada más pudimos elegir tres constituyentes que están que son los sumamente conocidos el que ya mencionábamos Ernesto Perrosquía por el distrito de San Juan de Río nuestro querido José María Truchuelo el más famoso de los tres el más socialista el más progresista y finalmente el abogado que fue procurador federal de justicia en el distrito federal el maestro asesinado por gente de Álvaro Obregón porque sabía demasiado sobre los tratados internacionales de Bucarelli que dejaban expresa la constitución pues bien se revisaron las credenciales y todo estaba listo para arrancar el constituyente el 20 de noviembre de 1916 para calificar credenciales en la academia de las artes sin embargo amigo un trenazo allá en Cazadero San Juan del Río toque de trenes evitó que los constituyentes llegaran puntuales y las sesiones preliminares comenzaron en el 21 en la academia de edad el 21 de noviembre se quería el 20 de noviembre porque era aniversario del levantamiento de Francisco y Madero bueno se califican las credenciales y resultan hay polémica en el número de los que finalmente llegaron hubo gente irresponsable que llegó hasta enero se califican 218 o 219 hay polémica credenciales ¿por qué la polémica digo? porque algunos dicen que 218 llegaron a Querétaro otros 219 yo tengo también que llegaron 25 suplentes dentro de esos 219 llegaron 25 suplentes porque gente irresponsable no llegó ¿por qué hay problemas de número? porque el día que firmaron la constitución el 31 de enero a las 11 de la mañana de 1917 en plena euforia antes de pasar a los chupes en el centro fronterizo en la calle de Juárez en frente de lo que hoy es la CFE antes de que les llegara la euforia de las copas ya estaban eufóricos de que habían terminado su trabajo y sentían que lo habían hecho bien y permitieron que firmaran la constitución hasta los suplentes que no entraban en ejercicio un suplente muy famoso que llegó a Querétaro que no entró en ejercicio pero se hospedaba en el hotel internacional ahí donde estuvo la villa de París acompañando al general Obregón hablo de mi héroe preferido Felipe Carrillo Puerto estuvo en el constituyente como suplente no entró en ejercicio pero es de los que firmaron la constitución o sea ya en plena euforia hasta se acabó la tinta que firmen todos los que están aquí aunque no hayan entrado en ejercicio que hice yo para ganar el premio de los 64 mil estudié sesión por sesión las 66 ordinarias la de instalación la de clausura la de firma de promulgación no hay lo del 5 de febrero es una verdadera mentira el 5 de febrero no pasaron al teatro de la república todo fue en madero 70 en el restrito histórico del estado pues bien revisé sesión por sesión vi los suplentes que entraron en funciones desde el principio 25 otros otros que lo hicieron entre diciembre entre diciembre y enero y me da un total de 219 muchos de los que estuvieron en el teatro de la república ahí sus nombres que están sus nombres ahí y que tú recordarás estaban en la plaza constitución no sé dónde quedaron esas letras ojalá que la oficina mayor del gobierno del estado los haya guardado para reponer las del teatro de la república cuando se caen cuando se dañen seguramente están de tener guardadas bueno un tal Francisco Ortiz Rubio hermano del que sería presidente de la república después de pastor Ortiz Rubio Francisco Ortiz Rubio nunca pisó Querétaro y está su nombre nunca entró en funciones entonces hay errores de ese tipo amigo pero bueno si quieres ser conservador quédate con 218 si piensas en fantasmas que firmaron 219 pero lo importante lo importante es que en esas elecciones de octubre del 16 participaron 8 partidos políticos es decir la inmensa mayoría de los constituyentes electos y que entraron en funciones no eran gatos no eran sirridientes como muchos de ahorita del privilegio es decir participaron 8 partidos políticos y Carranza no ganó las elecciones con su gente con su servile Carranza ganó una tercera parte Álvaro Obregón fue el gran ganador con las dos terceras partes del constituyente es decir se dividieron en dos facciones o fracciones facciones afuera del congreso dentro del congreso fracciones los radicales los rojos que eran gente de Álvaro Obregón y los renovadores simplemente querían reformar la constitución del 57 encabezados por Carranza y adentro del congreso por el hombre este rector de Guanajuato que te digo José Natividad Macías el líder de los rojos sería el muy joven capitán y luego general Francisco J. Mójica junto con Heriberto Jara pues bien Carranza cometió un error de origen convoca un congreso constituyente que significa órgano soberano órgano primario órgano que hace la constitución para reformar la constitución del 57 para eso hubiera convocado a legislaturas locales congreso de la unión que pudiera haber hecho sus reformas la razón política que yo es que dijo que le hubiera tardado más convocar a elecciones de las 31 legislaturas locales porque nació el estado de Nayarit que serían 30 30 legislaturas locales el DF no contaba con el soberano y no había nacido Nayarit Nayarit nació de las 31 inquietas entonces esa fue su razón pero ve convoca reformas y termina siendo una nueva constitución pero bien existe que salió una constitución en orden una constitución desde el punto de vista técnico rompió con los dogmas de que nada más debía haber derechos humanos y parte orgánica esta constitución tuvo su parte dogmática pero no con derechos individuales nada más sino también con derechos sociales y garantías sociales además con una superestructura constitucional importante como la soberanía como la división del estado con la iglesia pero además su parte orgánica donde se consideró una vez más que México debería ser presidencialista y no parlamentario ni congresionalista y por último el basurero constitucional donde mete las cosas que no caben en ninguna parte pues como Carranza estaba enamorado de la historia y quería invitar a los reformistas quería terminar a fuerzas el 31 de enero para que el 5 de febrero se promulgara el documento es decir nada más tuvieron dos meses los constituyentes para hacer la carta de Querétaro mientras que los de 56 57 tuvieron un año largo para hacerlo la decisión más técnica que hemos tenido en lo técnico jurídico en lo dogmático pero esta fue más práctica y con eso de meterle no solamente los derechos sociales que ya habían sido inventados en Alemania y Italia le mete las garantías sociales que son instrumentales pues los juristas puros como Natividad Macías temblaban les daba miedo que en una constitución metieras por ejemplo la jornada máxima de 8 horas o el trabajo especial para embarazadas para niños para menores o el reparto agrario entonces en Querétaro no nace el derecho social sobre eso voy a polemizar al rato que me pregunto sino que solamente fue mejorado pero de que manera tan importante rompió domas total el 31 de enero se termina por fin a las 4 de la mañana el artículo 27 constitucional que fue el más tardado fue el más difícil de redactar y a las 11 de la mañana todos desvelados todos crudotes de sueño estaban formando la constitución y tú sabes por lo que ya dije que ya era un acto de euforia firmaron el primer jefe firmaron ah no firmaron todos los constituyentes incluidos los suplentes que no entraron en el ejercicio hubo muertos en las vacaciones de diciembre de aquí a Irapuato hubo muertos así que se no firmaron pero también eh se esperó a que llegara Carranza para hacer el acto solemne de clausura a Carranza me reconozco una cosa su proyecto fue rebasado se hicieron el artículo 27 de la manera que él no quería y sin embargo respetó la voluntad de los señores ya después hizo un guaje igual que Álvaro Obregón cuando Estados Unidos ingleses alemanes holandeses presionaron para que no se aplicaran el 123 27 y tercero de manera de manera tan directa el primer presidente de la república que aplicó integralmente la constitución fue Lázaro Cárdenas con los tratados de Bucareli el autor de la propia constitución de la constitución hizo guaje y para ser reconocido como presidente por los Estados Unidos y convino en no en no ratificarlo en no aplicar como se debía la constitución del 17 hablemos del 5 de febrero ¿cómo me choca esa gente que te dice irresponsablemente que fue promulgada el 5 de febrero y ponen la foto en el teatro de la república con Carranza esas fotos del teatro de la república con Carranza son la inauguración y la clausura del congreso primero de diciembre del 16 31 de enero del 17 el 5 de febrero no hubo acto en el teatro de la república promulgación que significa dar fe de un acto de una norma que tendría en este caso el constituyente no el poder legislativo acerca sino el constituyente para que lo certifiques lo firmes y lo mandes a publicación la promulgación es un acto solitario seguramente nada más lo dio el secretario de gobernación con el secretario particular Jerzaín Ugarte que también fue constituyente en Madero 70 la promulgación es Madero 70 el arquivo histórico que era el palacio de gobierno estatal y se convirtió en un palacio nacional por más de un año entonces amigo mío la casa particular de Carranza estaba en la casa Mota ahí vivía con la señora esposa y con dos allá por la Alameda por la casa que tú conociste de Samuel Palacios Alcocer ¿te acuerdas? tú era tu compañero de derecho por la casa de la Alameda muy bonita grandota ahí vivía la novia de Carranza con la que tuvo dos hijos varones al principio de que Querétaro fue capital de la república y no traía ni a la novia ni a la esposa él vivía en un furgón de lujo un pullman en la estación del ferrocarril ya después se cambió frente a la congregación pero ya instalado el constituyente tuvo su casa grande en la casa Mota y la casa chica allá donde ahora está el Hotel Impala el 5 de febrero se recorre toda la ciudad pasaron por afuera del teatro y el pobre secretario del gobierno estatal don Luis C. Pérez Luis C. Pérez con C abuelo de los Amieva Pérez que tú conoces bien tuvo que ir leyendo artículo por artículo toda la gira desde Madero 70 pasando por el Teatro de la República la única vuelta en lo que hoy es Corregidora que era Josefa Vergara antes y Plaza de Armas y hasta llegar a Paster con la Alameda Paster y Zaragoza acuérdate que Carranza abrió Zaragoza de Paster a los Arcos ahí todo eran casas chiquitas de San Francisco chiquito así que pobre señor quedó sin voz y todavía el Ayuntamiento de Querétaro hace cuatro años me negó ponerle su nombre a una calle al igual que la del escribano de la Constitución el señor perfecto Arviso Arcaute nacido en San José Turbide pero creado aquí en Querétaro cuya familia también conoces el médico Arviso y las buenas Arviso aquí en Ocampo e Hidalgo pues bien amigo aclarado el punto de la promulgación la publicación tuvo dos vertientes en la sombra de Arteaga la imprenta del gobierno estaba aquí por Santo Domingo en la calle de Guerrero la dirigió un señor muy fregón un literato famoso cuyo hijo todavía está entre nosotros y la publicación que a nivel nacional hizo el Universal como el Universal era de un constituyente tabasqueño bien presumido al que nadie soportaba más que Carranza le dio la primicia de ser publicada completa el 6 de febrero pero el mismo 5 a las 4 de la tarde aquí en Querétaro la sombra de Arteaga preguntas mira mi querido doctor nos has dado un ha sido un regocijo recorrer estos aspectos históricos que lógicamente se desconocen y que hay que tener mucha persistencia en investigación y sobre todo darla con esa claridad con esa nitidez que lo estás haciendo y bueno nos ubica también en el contexto de los lugares las casas las calles etcétera donde se dio todo este acontecimiento también es importante acotar la cuestión de donde fue verdaderamente la promulgación como bien lo dices bueno pues es en en la calle de Madero donde mucho tiempo se constituyó como se constituyó como casa de gobierno todavía con Juventino Castro Sánchez ahí estaba la casa de gobierno el último no estar ahí fue Camacho Guzmán dos años ah todavía Camacho Guzmán que terminó la reparación del palacio de la corregidora cierto todavía estuvo Camacho Guzmán igual lo ya se pasa a la casa de la corregidora pero bueno eso por ejemplo es muy importante porque yo me acuerdo cuando íbamos ahí a íbamos ahí con don Juventino a tratar algunos asuntos de la federación estudiantil en aquel famoso salón de los espejos que era un salón donde nos recibía muy 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 pues muy suntuoso muy bonito y bueno todo ello y bueno los personajes que se acaba de comentar lo que es doctor bueno pues es gente que teníamos la idea de quienes eran pero no como habían actuado por un lado por otra parte es importante también lo que muy bien comentas que yo también por había por había leído algunos aspectos al respecto que es de que no se pretendía en un momento dado hacer una constitución sino unas reformas que de alguna forma bueno pues este beneficiaran aspectos de la lucha que se estaba gestando se gestó en ese momento en nuestro país entonces todo ello va conlleva nos conlleva a esta verdadera historia de lo que viene siendo el constitucionalismo aquí en Querétaro y desde luego queremos este hacer también exaltar lo que tú bien comentabas de bueno que don Venustiano Carranza no tenía pensado establecerse de manera permanente aquí sin embargo lo hace y entonces también tenemos ahí datado no sé si ubicarlo exactamente pero ahí su casita que tenía Venustiano Carranza acá en la cañada a donde regularmente asistían pues los fines de semana o yo no sé pues a pasarla bien por ahí a estar en un grupo de amigos etcétera y desde luego como bien decías también pues fueron cuestiones meramente personales las que hacen que se establezca Querétaro como bien lo dices como el lugar donde iba o el lugar sede para las reformas constitucionales que ya después entrados como se dice coloquialmente en gastos pues llegaron hasta la elaboración de la constitución del 17 mi querido doctor el público por aquí me pregunta que qué debemos entender por soberanía o cómo se maneja este concepto que a veces no entiende la gente sencilla y del campo qué es la soberanía en qué consiste y qué es lo que nos denota superovnia de latín por encima de todo no hay poder igual pero tampoco mayor que el poder del estado no hablo del presidente de la república no hablo del congreso de la unión no hablo de la suprema corte hablo de el estado mexicano formado formado por territorio población gobierno soberanía orden jurídico y el bien público temporal o la justicia social entonces soberanía está por encima de todo y le pertenece esencial y originariamente no originalmente ni que fueran copias originariamente al pueblo mexicano el cual puede reasumirla en el momento que sientan que se están violentando sus derechos fundamentales la forma de gobierno y la forma de estado perfecto ahora doctor en relación también a otra pregunta que nos hacen llegar aquí y que es precisamente para hacer una constitución nueva sabemos que se tiene que tener un elemento importante que es el congreso constituyente en que consiste y como se como se convoca como se realiza es una idea muy vieja que trae el genial porfirio muñoz ledo y que yo no comparto mejor hay que vivir y reformar la que tenemos es tres veces más gorda que la constitución del 17 original está llena de contradicciones por más reformas que le han hecho muchas reformas se contradicen entre sí misma y ponen a trabajar a la corte en la interpretación luego la corte la está interpretando de una manera que no lo entiendes por ejemplo esta violación al artículo 35 en materia de consultas populares el permitir que los gobernadores en funciones pidan licencia para irse de diputados y senadores eso está prohibido sin embargo la corte dijo no nada más los de elección los plenomenales tonterías de esas luego creamos organismos constitucionales autónomos que es una gran aportación nueva pero algunos están sobre regulados en la constitución como el INE y otros apenas se mencionan como el INEG entonces yo haría una ley de desarrollo constitucional donde metería todo ese bagaje y nada más dejaría a la constitución de la república casi casi como originalmente originariamente estuvo pero bien convocar un congreso constituyente quien lo haría quien tiene la legitimidad para considerar que 133 millones de mexicanos y 90 millones de electores están representados legítimamente yo creo que bañaría al país en sangre el horno no está para bollos decía Jorge Carpizo y yo lo comparto prefiero reformar esta dejarla como la quiere hacer Diego Baradez y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con una ley de desarrollo nacional donde quepa toda la basura o todo lo que no sea primario como lo hizo Alemania y dejar una constitución fácil de entender y de leer eso sería el paso pero sobre todo vivirla convertirla en planes y programas de gobierno efectivo nuestra constitución todavía no vive no es positiva al 100% está vigente pero para ser positiva requieres vivirla aplicarla a diario hacerla tuya si muchas gracias no también hay una hay una cuestión que se agrega y que es precisamente pues la queja de la gente que se nos habla y se habla de conceptos que bueno que son explicados ni son traducidos ni son interpretados y entonces se queda pues ahí como un como un principio que aparentemente no tiene este aplicación por lo que comentabas por ejemplo en cuanto a figuras se traen de la etapa histórica del derecho y que aquí hemos hablado de las fuentes y que es precisamente figura como el plebiscito y como el referéndum entonces la gente no sabe en qué consiste está ahí pero no saben en qué consiste ni cómo se realiza yo creo que todo eso es importante como bien decías tú que en un apartado especial se pudiese tener acceso a ellos a estos planteamientos y bien como también lo comentabas pues que la constitución fuera un documento puro donde realmente se establecieran los principios que deben observarse de una manera solemne porque por eso es una constitución soberana no sé qué opines mi querido doctor si amigo coincido con totalmente contigo ¿me estás oyendo? si te oigo te oigo si te oigo bueno entonces esa sería una un planteamiento otro planteamiento que también pues tenemos por aquí es justamente ese que haces tú y que de veras esto es ¿cómo te dijera? es prudente y es bueno que realmente los que fueron que sean considerados en la historia como tal y pues no de alguna forma meter gente que bueno que ni siquiera tuvo presencia como el hermano de Carrillo y otras personas que pues aparecieron ahí en la foto como dicen ahora ponte en la foto y aparece pero si no se hace la foto aunque ellas están en los debates y demás pues no apareces entonces lamentablemente este tipo de circunstancias de lo que era y fue el caudillismo pues como que jalaba a cuestiones muy personales muy como siempre muy muy este muy estrechas pero en realidad pues no no se le da la connotación en un momento dado que se requiere para entender cuál fue la participación realmente qué diputados me pondrías tú como destacados por sus aportaciones dos o tres que estuvieron y participaron en esa constitución del 17 por el lado conservador Natividad Macías un gran sabio del siglo 19 que se hizo viejito y llegó al 20 pero por el lado de jóvenes que no entendían de dogmática jurídica y sin embargo revolucionaron al mundo del derecho a tal grado que nos copió Rusia nos copió China popular socialista nos copió en su momento Alemania la república de Weimar es Francisco J. Mújica pudo haber sido presidente de la república pero Estados Unidos no lo permitió y llegó a Vila Camacho ya con un socialista como Lázaro Cárdenas de Estados Unidos tenía el otro sería nuestro amigo veracruzano Heriberto Jara y el padre del artículo 115 el guanajuatense que vivió aquí en Querétaro un tiempo como magistrado del circuito cuando los vivieron tú los viviste todavía antes de los nuevos en el año 91 ahorita me acuerdo de su nombre maestro de Burgo y son los más destacados que yo pudiera encontrar ahora amigo termino la charla con una conclusión difícil de entender pero que es necesaria la constitución del 17 la constitución de Querétaro no es la primera constitución social del mundo pero sí la que introdujo a la constitución las garantías sociales la constitución del 17 no creó los derechos sociales como piensa Guadalupe Ramírez y otros románticos yo me quedo con un enemigo del maestro Ramírez no se hablaron en un viaje que hicieron de Querétaro a Nueva York invitados por Calzada Antonio y el maestro Jorge García Ramírez si el presupuesto alcanzaba para una recámara juntos de Alberto Trueba y el maestro Luis Álvarez y Ramírez prefirió pagar la suya qué dice Alberto Trueba y estoy de acuerdo con él es el que ha escrito el mejor libro sobre el teatro de la república en Querétaro el derecho social fue reformado y mejorado al incluir lo agrario porque en Europa se inventó el derecho social en la Alemania del el canciller de hierro en la Alemania del siglo XIX se inventan los derechos sociales en favor de los obreros el derecho social querido Gilberto tu amable público es una pretensión social y cultural para mejorar la calidad de vida con dignidad de los individuos o de las personas jurídicas morales en cambio la garantía social que fue la que se introdujo por primera vez en una constitución en Querétaro es un instrumento que tiene el Estado para hacer efectivo los derechos sociales le voy a poner un ejemplo de uno y de otro el derecho social a la salud ¿qué sería de ese derecho social a la salud si no tuvieras garantías sociales como el IMSS como el Issste como el Seguro Popular como todas las clínicas que existen de la Secretaría de Salud Federal o local derecho a la educación es una pretensión ¿qué sería sin la garantía que tienes de universidades de primarias secundarias preparatorias derecho a la cultura ¿qué sería sin el INBA sin la Secretaría de Cultura que son los instrumentos o garantías? Derecho a la vivienda ¿qué sería sin el Infonavit sin el Fondo Queretano para la Vivienda? ¿qué sería sin el Fonacot? y así muchas cosas por eso no hay que revolverlas Querétaro fue cuna de que el derecho social pasara no nada más de ser laborista sino también protector a los campesinos e indígenas el artículo 27 fue el más discutido y el último que se hizo por lo difícil que era algunos grupos radicales querían expropiar todo el territorio nacional y después otorgarlo en usufructo a cada uno de los mexicanos que se hubiera llevado al comunismo no al socialismo al comunismo otros decían solamente hay que devolverle a los campesinos y a indígenas los que le han robado a lo largo de 300 o más años entonces se crean dos tipos de propiedad que nuestros maestros de agrario nunca nos explicaron cuando pedíamos la diferencia a mí me dio un poco ser a ver ¿qué diferencia hay entre la propiedad social derecho ejidal y el derecho comunal? ¿qué diferencia hay entre comuna y ejido? nunca me lo supieron explicar hasta que yo me puse a leer las actas del congreso constituyente y muchos libros de derecho virreinal como Juan Ricardo Jiménez Gómez la diferencia es que la comuna la comuna eran las tierras aguas y vodques de pueblos indígenas que los conservaron y el ejido fue una forma de devolverle a los que les robaron para ampliar sobre lo que tenían esa es la diferencia lo comunal de toda la vida lo ejidal a partir del 17 devolverles lo que les robaron durante el porfiriato durante Juárez con la reforma se robaron les robaron mucho y también con Santana y en el virreinato no se diga entonces amigo en Querétaro se mejoró el derecho ya no es nada más laborista como en Europa sino también ejidal y comunal Europa no inventó el derecho agrario porque Europa nos ganaba por 300 años de evolución cuando se creó la constitución del 17 Europa había rebajado los problemas agrarios 300 años antes que nosotros un derecho social es pretensión la garantía social es instrumento y dice Burgoa que es el que mejor la define que tiene cuatro elementos uno está en la constitución dos tiene un sujeto activo el Estado al cual ya puedes demandar por un derecho o garantía social tiene un sujeto activo que puede ser cualquier ciudadano mexicano al que le violas hasta su derecho al medio ambiente y a la ecología pueden ser agrupaciones humanas personas jurídico colectivas o puede ser algún miembro en solitario de una clase socialmente económicamente baja y además tiene ya gracias a la Corte y a las reformas constitucionales ya hay forma de demandar el cumplimiento de derechos y garantías sociales no alcanzaría el presupuesto del Estado mexicano o de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México para atender todas las demandas de este tipo por ejemplo la entrada al bachillerato la entrada a las carreras profesionales que son derechos y garantías sociales pues nos queda muy claro sobre todo lo que has comentado tan también es decir el sentido de que las garantías pues tanto sociales como individuales no deben estar que no sea letra huerta ambos son derechos humanos advierto así es exacto son derechos humanos pues instrumentalizados si si dime si son derechos humanos instrumentalizados para que se cumplan exacto exacto y así pues yo creo que ve uno la posibilidad bueno nosotros mismos tuvimos esa oportunidad de poder estudiar y de poder lo digo en lo particular pues cuando se carecía a lo mejor de los medios fuertes para acudir a una institución de tipo privada estaban las escuelas públicas y ahí tuvimos precisamente el acceso a nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro y bueno pero ¿cómo hay una ventaja hermano? ¿cómo? a ti y a mí nos dieron clase de esto Guevarita Ernesto el maestro Rodolfo Guevara Montes y Ramírez Álvarez cuando le preguntaban a ellos sobre demandar el cumplimiento de una garantía social o un derecho social decían que no existía el amparo nada más abarcaba garantías individuales para el maestro Guevara y para el maestro Ramírez Álvarez derecho humano era una pretensión filosófica muy lejana y todo lo dejaban en garantías individuales positivistas como fue la constitución del 17 en cambio la constitución del 57 si abarcaba los derechos del pueblo mexicano así es así es así es efectivamente pues mi querido doctor que bárbaro hicimos un recorrido que se me hizo como de 5 minutos por todo el ámbito de cómo se desarrolló la aspectos de la constitución aquí en Querétaro cómo se fue dando lugares personajes momentos aportaciones aspectos también que pues digo son son importantes comentar como todos aquellos que a veces en lugar de ayudar estorban así es de que pues realmente es un gusto muy muy grande el haberte tenido doctor aquí en este programa de Vox Leyes porque nos estás dando precisamente esa fuente de la que queremos abrevar y de la que queremos conocer cosas y este programa está dirigido sin tratar de que sea una cuestión de una clase de una cuestión doctrinal etcétera sin tanta rimbombancia queremos que llegue a la gente para que la gente entiende eso que acabas de explicar también por ejemplo el aspecto de la soberanía la cuestión de lo que es una constitución lo que es un congreso cuestiones que la gente esté interesada en conocer y que muchas veces como se decía anteriormente pues se puede considerar como casi letra muerta porque no le entiende uno o porque no tienes acceso a ella así es de que doctor muchísimas gracias te agradezco realmente que además dejen decirles que es una persona aquí mi querido doctor Andrés Guerrero Toral con un conocimiento una preparación y además una perseverancia en investigación que para ser gente joven realmente yo elogio y aplaudo esta actitud me tuve la suerte de tenerlo de compañero ahí en la maestría en administración pública y después con mi querido doctor joven se arrancó al doctorado y pues creo que ya trae otro doctorado por ahí así es de que bueno es importante prepararse para entender las cosas y para hablar con esa autoridad y decir las cosas tal cual son muchas gracias los invito a comprar mi libro ah si muy bien que hice que hice junto con Guadalupe Ramírez Álvarez se llama Constitución de Querétaro Querétaro de la Constitución Editorial Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y lo pueden encontrar en el archivo histórico a muy buen precio el archivo histórico obviamente aquí de Querétaro o a nivel nacional o a nivel nacional en el INERM si no lo quieren comprar lo pueden bajar gratis de la página del INERM Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México aprietan INERM luego le ponen fondo de editorial luego le apachurran revolución y ahí aparece este libro mío color verde no pues yo yo realmente te felicito lo voy a lo voy a hacer de alguna forma ya sea haciendo este esta cuestión que comentas o bien adquiriendo lo que yo sea la mejor forma porque a mí me gusta muchas veces tener esa posibilidad de regresar a la página que no entendí bien o que quiero volver a insistir pues en ese principio y regreso dos, tres, cuatro veces las que sea necesario pero deje también comentar pues ahí está dándose prácticamente la alternativa uno con otro de un gran también historiador queretano también cronista de la ciudad de Querétaro por ahí de mil novecientos setenta y cinco setenta y seis guadalupe setenta y dos ochenta y seis setenta y dos ochenta y dos guadalupe el señor Álvarez quien también pues tuvimos el gusto de haberlo tenido de maestro en algunas materias y este joven talento que es mi querido doctor Andrés Guerrido de Toral léanlo léanlo porque ya de alguna manera ya ya vamos a decirlo coloquialmente ya sopiaron un poquito este de lo que podemos tener como un buen platillo para degustarlo de veras con la con este pues con la paciencia la tranquilidad de leerlo en un tono muy tranquilo acelerado como quiera pero ahí lo tenemos este libro que nos comenta y que se queda ahí se queda este programa se queda registrado y bueno pues ahí tienen los este el lugar donde se puede adquirir pues muchas gracias mi estimadísimo amigo y querido doctor por esta aceptación a participar y darnos luz en muchos aspectos de lo que tenemos que nos hemos echado a andar y que me he echado pues en este programa y que es precisamente la voz leyes y que da lugar también a otros personajes como tú que nos puedan aportar conocimiento y que nos quiten pues de alguna manera esas barreras y esos fantasmas que a veces tenemos muchas gracias mi querido doctor gracias por todo y ya no soy tan joven acabo de cumplir hace ocho días 57 años pues oye por favor estás a término medio dijo que bueno pues muchas gracias Andrés que sigas en este caminar investigando y llevando a cabo esta noble y bonita actividad de la historia de la investigación y de la aportación muchas gracias que todo muy bien y nos encontraremos en otro momento muchas gracias hasta luego bueno pues queridos amigos hemos llegado así al final de este voy a decir sabroso programa o no mi productor mi productor también es un chico que estudia en la universidad Antónoma de Querétaro precisamente estos temas en lo que viene siendo la la carrera de ciencia política y bueno se siente que estaba absorto aquí escuchando aspectos que para mí pues a veces no conoce ese vértice uno ese vértice uno de las cosas yo creo que es importante ¿no Toño? bastante importante la verdad ¿y qué te pareció sabroso verdad? bastante bastante interesante el todos estos datos que comparte que a veces son hasta desconocidos para uno el cómo aborda la cuestión de la parte dogmática de la constitución ¿no? el hecho de que fue toda una renovación sí y luego fíjate que sobre todo por ejemplo al mencionarnos y que yo algo había leído de que bueno al inicio no se pensaba en hacer la la constitución vamos a decir aprobar una y poner la otra sino que de alguna manera pues hacer reformas que por eso se fue dando esos pasos a veces así como vamos a decir más acelerados que fue la convocatoria o la convocación para establecer el congreso constituyente y que se fuera metiendo en ese proceso y finalmente bueno pues fíjense que interesante que platicar con un estudiador como hicimos la vez anterior con el este la la sequía madre y como va descubriendo uno aspectos muy interesantes en un ámbito y en un ángulo que pocas veces se ve por eso le hemos llamado a este a este programa esta parte bueno pues tenemos dos secciones pero esta sección la hemos llamado platicando porque platicando de una manera sencilla platicando de una manera vamos a decir como normal se van conociendo aspectos y salen cosas muy interesantes y que se unen precisamente al rigor de la investigación y de la historia o no crees mi querido joven precisamente bueno pues agradecemos su atención y estamos con ustedes nuevamente en 15 días si no hay por ahí un programa intermedio que estamos pensando pero si no en 15 días nos vemos platicar sobre este otro aspecto de la el derecho como son la asociación de las fuentes del derecho y quizá el próximo jueves les anunciaremos a tiempo estaremos platicando con ustedes otro tema muy importante este que nos tocará nuestro amigo eh el licenciado castellanos muchas gracias a mi productor dueño eh Alfaro Pérez le agradezco su atención y que nos permita pues llevar eh esta esta imagen a todos ustedes muchas gracias desde Querétaro me despido y hasta la hora que nos acompañe a todos ustedes Gracias. 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 Gracias.